Los memoriales Joaquín Blume tienen un poder de convocatoria excepcional y bien lo muestran los atestados graderíos del barcelonés Palacio Municipal de Deportes con ocasión del certamen conmemorativo celebrado en la ciudad condal. Ante nuestras cámaras, Peter Coleman, medalla de bronce en Montreal, durante algunos momentos de su intervención en ejercicio sobre el suelo. Nuestro compatriota, Luis Miguel Torres, obtuvo un magnífico tercer lugar, dicho sea sin ningún triunfalismo. El granadino hubo de competir con rivales muy fuertes y su actuación en conjunto fue muy completa. El segundo puesto fue para el búlgaro Delchef, que actuó en Anillas, precisamente la especialidad de Blume. De todas maneras, las más cálidas ovaciones fueron recogidas por el húngaro Zoltan Magyar, que a sus muchos galardones ha sumado el primer puesto conseguido en el presente memorial. Fue la suya una demostración extraordinaria, sin altibajos y manteniendo unas constantes de ritmo, regularidad y dominio fuera de serie. El que fue el gran gimnasta, el soviético Titov, entregó su trofeo a Luis Miguel Torres. Recoge el suyo, el búlgaro Delchef. Y finalmente Zoltan Magyar recibe el galardón de manos del padre de Joaquín Blume.